hola buenos días ya andamos acá otra vez afuera de cuida del calor miren voy a preparar voy a hacer unos tacos de lengua de lengua de res y la voy a poner a coser por adelantado porque ésta se tiene que coser para quitarle todo el cuerito el pellejo no sé cómo le nombran ya luego van a estar mirando la voy a poner a coser con cebolla dos ajos grandes voy a exprimirle un limón para que no vaya a tener su quilla porque a mí no me gusta la suquilla siempre le pongo limón así que para que se cueza con limón acá tengo la otra otra se la voy a exprimir y voy a ponerlo de una cucharada de sal la vamos a papar yo creo como por unas están un poco tardaditas para estar la voy a poner bajita la voy a poner por dos horas y en dos horas voy a ver porque tampoco no quiero que esté bien cocida y ya luego les voy a estar enseñando cómo la vamos a quitar el pellejo ahí adentro cómo la vamos a rebanar cómo la vamos a semi dorar y vamos a estar haciendo los paquitos del día de la independencia van a ser de lengua de res a ver y miren aquí tengo el tomatillo ahorita lo vamos a asar es de los de mis plantas estaba congelado aquí tengo chiles guajillos mira ya se me está calentando el tomate más déjenme pero ya lo voy a apagar con el puro caliente que tiene van a estar los voy a los estoy tostando ya ven tengo unos de mis plantas también son siete porque no si no va a estar picosísimo y luego no se puede comer eso los voy a moler con los con los tomatillos para que salga chile rojo o salsa roja porque vamos a estar tratando de hacer los colores de de la bandera entonces por eso estoy poniendo chile guajillo para que el tomatillo se pinte de de rojo si no hubiera puesto puro de de este de árbol porque ese es el el chile o la salsa que está bien buena con los tacos de de lengua así que espero que se haya tostado bien que se hayan tostado así que por eso por esa razón estamos poniendo guajillo para que se pinte de rojo vamos a poner rojo el cilantro verde y la cebolla blanca traje cebollas blancas también vamos a estar agregando los rábanos que vamos a tratar de darle color a la verdura también ya tengo las tortillitas aquí chiquitas también tengo guacamole así que vamos a estar tratando de combinar los colores de de la bandera con los tacos así que dejen mi apuro y ahorita les sigo enseñando miren y ya aquí vamos tengo los chiles les lave bien las semillas porque como va a ser chile de para tacos no que no lleve semillas no que no lleve semillas ya tengo aquí el tomatillo cocido tengo los rábanos los deje así larguitos para que den un rojito así que voy a voy a picar la cebolla así que les quiero enseñar deje este para que no me de tanto tanto trabajo para que no se me vayan los cachitos todavía tengo la lengua ya enfriando ahorita nos la vamos a traer también aquí la vamos a estar rebanando este ya se me despegó este ya los voy a ir poniendo aquí en la mitad para poner el cilantro por ahí por la orilla para dar un poquito los colores los colores de la bandera yo casi siempre agrego la cebolla y el cilantro a la salsa pero esta vez no los voy a poner esta vez los vamos a dejar así porque quiero hacer también cuando haga los tacos quiero hacerlos así como ponerle los colorcitos vamos a andar haciendo una decoración para darle alegría al vídeo con los colores así que es la razón de que ando haciendo esto vamos a ponerlo blanco aquí en medio no voy a picar muchísima cebolla solamente un poco por ahí viene la leche no todavía no todavía no terminó ya tengo la lengua afuera enfriando ya viene a comer es su hora de lonche y todavía no es todavía no están los tacos tampoco cilantro no vamos a hacer mucho vamos a hacer solo un poco para la para la decoración no se mira tu decoración ver ay acá arriba yo pensé que no se miraba en el plato yo pensé que no se miraba en el plato ahí se miran las patas del cuello me dice no te mira yo dije pues que yo regresé a ver el plato dije pues que no piqué bien era acá en el teléfono que no se se menea y luego no se no porque ahorita le iba a estar enseñando así que si se mira si se mira más o menos vamos a poner así para acá para que se mire es que el rábano si lo está pues se mira lo lo blanco pero si se ve más o menos así que vamos vamos con lo que sigue vamos a parar un poquito ya tengo el aguacate aquí nada más voy a hacer dos porque recuerden que el aguacate bien rápido se pone prieto así que yo voy a poner un poquito de sal ahora que me acuerdo ya puse mucha déjenle quito porque voy a poner vinagre ya cortaba voy a yo voy a poner un poquito de vinagre yo siempre me a mí me gusta mucho el guacamole con vinagre de de los chiles en vinagre yo siempre ando poniendo un un poco porque le da un sabor bien bien bueno voy a poner también un poquito de limón para que no se ponga negro tan rápido lo voy a yo lo voy a machucar con el que machuco los frijoles porque está un poquito durito pero hay unos los acabo de traer por eso están por eso no se estaban prietos todavía pero si los dejo para mañana ya se ponen prietos porque como les digo la gente llega y los está apachurra y apachurra y eso se pone mayugado se pone prieto vamos a hacer a dejarlo también así es un poquito vamos a estar poniendo aguacate a los tacos nada más voy a hacer un poco para hacer como la decoración le voy a poner esta cebolla a la mitad porque ahí está el rojo el verde del aguacate el rojo del plato entonces vamos a poner la cebolla dije que iba a dejar un huesito de aguacate ya los tiré espérenme ya se me olvidó cerrar la hielera ya lo tengo aquí así que estos dos ya están listos voy con la salsa vamos parando otro poquito y miren para la para hacer el chile o la salsa yo agregué un ajo agregué un ajo voy a moler primero un poco los chiles y después voy a estar agregando el tomatillo para que el chile se muela bien y el tomatillo no se muela muchísimo y ya los agregué aquí voy a poner sal sal al gusto así que ahora si los muelo y luego agrego el tomatillo ya lo molí el chile voy a agregar el tomatillo está bien fuerte como le puse los chiles de la de mis plantas que están bien fijosos pues se pone bien fuerte así que ya casi vamos a empezar con lo de la lo de la lengua dejen termino y ya lo tenemos aquí ahora si lo vamos a lo vamos a poner bien rojito miren como les dije así que ahora si vamos con lo que sigue y ya la tengo aquí como les dije está aún está caliente voy a quitarle yo no sé hay personas que las hacen con eso pero a mí no me gusta yo le voy a quitar todo el el pellejito o el pellejito me voy a poner este traste para ponerlo pero yo siempre le quito todo este pellejito no me gusta es la razón de que primero la cuezo para quitar todo esto no sé si los taqueres lo quiten pero yo si lo quito este si la adoro este se hace como chicharrón de puerco pero si se si se alcanzó a coser pensé que estaba más más cruda así que miren es fácil de quitar ahorita comer a tacos de lengua hechos es un lujo están carísimas carísimas y ni les digo cuánto me costó esta porque me costó como dice doña florina me costó un ojo de la cara pero la ocasión lo amerita todavía me está pegando lo fuerte del del chile tenía que hacer un video especial de este día y como los tacos son uno de los que se comen en sé que se comen varias varias cosas pero los tacos son más común la taquiza que ni va a ser taquiza van a salir bien poquititos jajaja que les me pago las manos que ya saben que yo no puedo estar sin tarme lave lave las manos en puse dos tablitas enracimadas ese miren ya partí así voy a les voy a echar los pedacitos de a los tacos como si como cuando los compra uno jajaja que nada más le ponen cuatro pedacitos yo tengo aquí un sartén aquí se alcanza a ver el sartén ahí la voy a poner hasta que la pique la voy a picar la voy a abrir toda para que se vaya enfriando para que no me queme las manos para que no me queme las manos voy a poner la tapadera acá en la misma olla para no quitar con la ensuciadera de trastes luego lleno así que las voy a descender para que se acaben de vamos a ir poniéndola para allá para que se terminen de enfriar ya la metiche esta esperando sus tacos dice que ya trabajo en los otros dos videos y que ya se ganó los tacos yo voy a hacer hágalos si va a cocinar tacos de lengua pues te voy a subir un poquito la tengo bajita los cachitos o los pedacitos a a su gusto también esta la se cocinar guisada la voy a hacer también también estoy queriendo hacer el menudo estilo guadalajara con lengua pero está bien caro por eso no lo ha hecho cuando voy a Tijuana a veces voy a comerlo y esta sabroso sabroso en una donde venden que es estilo guadalajara así que por ahí vamos a andar haciendo dejen que baje un poquito o que vaya a la tienda a ver a como están en la otra tienda yo las conseguía más baratas pero las quitaron no hay se las los taqueros se llevan todo también fui a buscar el el cuero de puerco para hacer el chicharrón y ahí siempre había bien mucho y dice el señor que los los chicharrones también madrugan y se lo ganan todo así que allí ella es donde las conseguía yo un poquito más más baratas miren ya estoy les estoy platicando para que vayan viendo en mientras como la como la hago yo como la rebano y si pide tacos de lengua en la taquería o en la taqueria se la dan bien cara ya sabra porque esta carisima así que no se enoje se salen tan caros no esta ni grande la la lengua ahí creo que ya vieron como la estoy rebanando así que vamos a parar un poquito por mientras y ya tenemos la carne aquí bien doradita así que vamos a empezar a hacer las tortillas las vamos a tallar en la carne yo siempre las tallo para que agarren un poquito de grasa de la misma carne así que y las voy poniendo al comal por ese lado tengo el comal no puedo mover el teléfono hasta acá por eso no se mira pero ahí las vamos a ir poniendo ahorita para acá para los platos miren esa ya está lista así las voy a ir acomodando una a una una así que bien rápido que están porque como son tortillas chiquitas el teléfono se me está moviendo ahora sí ya se mira más un poquito así que ahorita vamos a terminar de hacerlas todas las vamos a poner ahí para estar poniendo la carne y Y ya tengo aquí todas las tortillas, así que ya voy a poner la carne. No voy a poner mucha, porque como son tortillas bien chiquititas, pero puede poner al gusto, al gusto de cada quien, yo voy a estar poniendo poquita, porque voy a hacer bastantitos y las tortillas también chiquitas, como les estoy diciendo, así para que no sea mucha carne. Gracias. A ver, y ahora sí ya bajé, ya bajé el teléfono, ya de acá se mira otro panorama, se miran de otra forma, y como les dije, ya tenemos ahí, ya sé qué voy a hacer, y el papi chulo acá en línea gritando. Así que, como les dije que los iba a hacer, les voy a decorar, miren, este le voy a poner el cilantro, o no, es al revés, ese es el del, ese es el del chile, por ahí viene la metiche, a ver, déjenle cambio, a ver y vamos a decorar, vino la metiche, como ella es la diseñadora, oye, oye el papi chulo, ya me dijo que le ponga, a ver, acá va a ir el blanco, va a ser a sentido contrario o diferente, que acá al verde le ponga el blanco, al rojo le ponga, al blanco le ponga el rojo y al rojo le ponga el verde arriba, así que así los vamos a ir haciendo, vamos a ponerle de arriba para que se mire, y me fui con la mano, a ver, ya tengo acá los verdes, ahora vamos, a esto les vamos a poner, no le voy a poner mucho chile porque está bien, va a estar bien picoso, esto luego nadie se los va a poder comer, esto le vamos a dar a la metiche, los que vamos a decorar con el chile, ya mejor se va a ir, ya mejor se regresó a trabajar, así que ya los tenemos, ya tenía aquí las cucharas para ponerlas, la, toda la verdura, y miren, así que ahí vamos, y ya anduvimos haciendo aquí los tacos de lengua, así que ya les dejamos aquí este video, espero que les guste, feliz día de la independencia de México, nos vemos en el próximo video, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.